Las calles comienzan a vestirse de verde, blanco y rojo, pues la venta de artículos patrios ya inició. Algunas de las personas ya esperaban esta fecha, pues es una perfecta oportunidad para celebrar en familia, aunque esta vez será con medidas sanitarias. ¿Pero cómo se preparan algunas personas? En realidad compro mantelitos, platos, decoración para la casa, pues colgantes de colores, de cosas patrias. Yo tengo en mi casa sombrero, tratamos así como de ponernos alguna prenda típica de la fecha. Con las banderitas para colocarlas en el coche, para mi nieta las trencitas, los aretes, el trajecito. Los vendedores han buscado mantener los precios bajos para que todos las puedan comprar. Y sí, sí hemos tenido venta, tanto en vestido como en moños para los niños. Nuestros precios, pues ahorita se quedaron al mismo del año pasado, no los hemos subido por lo mismo para que sean accesibles al cliente. Están variando entre precios, tengo de $25, de $10 pesos, hasta $300 pesos los vestidos. Igual las banderas tengo desde $10 pesos hasta $500 pesos la más grande. Entre los artículos hay cubrebocas, anillos, maquillaje, aretes, arreglos para el cabello, collares, bigotes y trenzas, además de decoración para el hogar. Carla Jiménez, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!